Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos al apóstol que fue desollado vivo San Bartolomé, apóstol y mártir Es 24 de agosto El pescador Natanael estaba sentado a la sombra de una higuera Junto al mar de Galilea y arreglaba las redes Quería pasar la noche pescando Pues tres días después Uno de sus mejores amigos se iba a cazar en Cana No podían faltar los pescados Regados con un buen vino hecho en casa Era una colaboración más Pues el amigo era pobre Aunque era pobre había convidado a medio mundo a su fiesta Levantando los ojos Vio allá lejos a su amigo Felipe Que venía a su encuentro de toda carrera Y gritaba con las manos enconchadas Natanael Encontramos aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas Natanael sacudió los hombros con incredulidad y preguntó ¿A quién encontraron? Al Mesías ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret Hijo de José el carpintero Natanael miró bien a Felipe y volvió a sentarse y soltó una sonorosa carcajada ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Se sonrió hasta llorar No entendía cómo el Mesías, el tan anunciado salvador de Israel pudiera nacer en un lugar tan sin importancia Pero el compañero miraba fijamente a Natanael Que subrayó sus palabras con este dicho popular Cuando Dios quiere castigar a alguno, le da a la esposa de Nazaret Ven conmigo charlatán Y fue y encontró al Mesías Y se convirtió en su ardoroso apóstol Tan ardoroso y apasionado Que más tarde murió desollado vivo por amor ¡Suscríbete al canal!